La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tu eres mi amor, cada vez te pienso burro y yo me quedo loco, tu llegas abajo mami tu mucho saco, como tu lo mueves en el mundo lo mueves poco, como tu lo mueves en el mundo lo mueves poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba que real, que calor, que ca, en la discoteca que calor, para la muñeca por favor, que ca, en la discoteca que calor, que ca, para la muñeca por favor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca que calor, para la muñeca. It's Colombia. It's Colombia. It's Colombia. Colombia. T igual la mujer. Tacağımela. T